A pesar que existe una pandemia del COVID-19, se mantiene un alto uso de anticonceptivos en un 70% de la mujer en edad fértil, aunque en muchas ocasiones ésta lo hacen de manera incorrecta y sin consultar al médico, manifestó el ginecólogo José Antonio López. El uso de anticonceptivos requiere la valoración conjunta con el médico para que con la pareja o con la mujer decidan cuál es el mejor método anticonceptivo. No existe uno mejor que otro, existe un método anticonceptivo bueno para una determinada mujer, incluso en una mujer puede ser que en una etapa el mejor método fueron las pastillas, luego la inyección o tal vez el dispositivo intrauterino o la esterilización quirúrgica femenina. Por eso es importante que en este contexto de pandemia, si usted no quiere salir embarazada, utilice de manera correcta un anticonceptivo que pasa por la valoración con el médico en una consulta de anticoncepción. La pastilla es uno de los anticonceptivos que más se utiliza en nuestra población y también la inyección. Estos dos por la facilidad de acceso a comprarla y aplicarla, sobre todo la inyección, y porque son de manera individual, es decir, no necesitan, por ejemplo, como el dispositivo intrauterino T de cobre o Mirena, que es un dispositivo intrauterino con hormonas, la intervención del médico, o los implantes donde también el médico tiene que actuar, o la esterilización quirúrgica femenina, o la esterilización quirúrgica masculina. Entonces, como estos métodos tienen la intervención del médico, a veces hay menos consumo, pero pastillas e inyecciones hay un mayor uso, y lo importante es que lo usen de manera correcta. Está bien, compren la pastilla de manera espontánea, pero antes de tomar el primer cartón, consulte con un médico para que la tome de manera correcta, le explique cómo es el uso, y así no se embarace y el método no falla. López dijo que a la fecha no hay una contraindicación de que una mujer se embarace en este contexto de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud da la recomendación que no hay una contraindicación de que una mujer se embarace en este contexto de pandemia. Entramos al tema de los anticonceptivos. Tenemos que tener una responsabilidad de los embarazos, planearlos, plantear cuántos hijos quiero tener, en qué momento los quiero tener, y si los puedo mantener en ese momento. El uso de anticonceptivos viene a ser una herramienta importante para aquellas parejas que deciden evitar hijos y que en este momento no quieren procrear. Noticias 12, Darlen Tellez.